El actor Sergio Mayer sigue firme con sus aspiraciones políticas, promoviendo los derechos de los niños, los derechos de los animales y el cuidado del medio ambiente. En entrevista con Fórmula Espectacular, el actor aseguró no creer en los partidos políticos, sin embargo, está consciente que si quiere impulsar grandes cosas tiene que sumarse a uno, para poder cambiar algo nuestro país. Cuestionado sobre si se unirá algún partido político de cara a las elecciones de 2018, el actor reconoció que no cree en los partidos políticos. Para él son la lacra de México, sin embargo está consciente que hoy en día ser independiente resulta complicado. El tema de los candidatos independientes es una mentira, la verdad te dan a tole con el dedo, necesitas tener una estructura de un partido político, lamentablemente lo digo porque así está hecho la ley y no puedes como candidato independiente, tienes muchas trabas. Yo no creo en los partidos, para mí los partidos es la lacra de México, yo voy a necesitar un partido, estoy en contra de los partidos, debemos de quitar los partidos, si quieren existe deben ser autosustentables y deben usar sus propios ingresos para que ellos se manejen. Es increíble que nosotros los mantengamos y además les demos dinero para sus campañas. Y lamentablemente voy a tener que ser parte de un partido, indicó.